Hoy haremos algo diferente, dejaremos de lado la explicación de enfermedades y nos daremos más libertades. Me ha gustado ver por su parte el apoyo en las votaciones y sorpresa, analizaremos un videojuego desde un punto de vista médico, será algo divertido y que también aprovecharemos para indagar el significado que tiene el juego detrás, tanto su reflejo en su narrativa, el desarrollo de personajes y la explicación de conceptos médicos por los que está pasando ciertos personajes. Es una combinación rara que casi no he visto que se haya realizado, pero que espero que pueda salir muy bien, si guste este formato ya pensaré en nuevos videojuegos para analizar. Como introducción quisiera mencionar que a primera impresión, Fran Bone parecería un juego de interacción con elementos sobrenaturales y escenas shock, como muchos otros juegos, pero me lleve la sorpresa que todos estos aspectos médicos son de gran importancia para la narrativa que trae consigo mismo, por ejemplo el perfil clínico de los personajes, los beneficios y efectos adversos que trae la farmacología y una crítica a la medicina antigua y del siglo XX, eso sin mencionar que tiene muchos elementos artísticos que hacen que tanto la jugabilidad y el diálogo funcione, además de que podemos ver la perspectiva de nuestra protagonista, Fran, pasando por una serie de síntomas que podrían indicarnos el inicio de un cuadro clínico grave, conforme avanza la historia. Eso sí, diría que Fran Bone es un juego que va dirigido al público adulto, no porque sea algo malo, sino por la cantidad de temas que toca en su narrativa, incluso mostrándonos qué tan lejos podrían llegar los tratamientos en la medicina en aquella época, cuenta con imágenes gráficas explícitas donde hay sangre y muertes. No lo dominaría un juego de terror, puesto que también hay momentos chuscos, donde podrías sacarte una sonrisa al interactuar con los personajes y contar con un variado aportado de minijuegos, como salir de un laberinto, saltar con un sapo gigante, evitando obstáculos y jugar al gato para conseguir dinero. Hay puzzles en juntar engranes y hacer mezclas en sustancias químicas para que no únicamente todo sea diálogo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la historia de Fran Bone? Iniciando la partida podemos ver sobre la vida de Fran, ya de inicio podemos ver cosas interesantes como el aprecio hacia sus padres y el regalo que estos le dan específicamente de parte de su padre, el cual es un gatito llamado el señor medianoche. Una observación que podíamos hacerle en que Fran menciona es sobre que su gatito es su único amigo. Quizás haya vivido algo esleada ya de entrada, en la atmósfera cambia cuando de repente empieza a escuchar una voz, la cual le dice que se acerque, esta ve directamente el asesinato de sus padres, algo traumatizante para una niña de casi 11 años. Dicho evento causó un desmayo por factor estresante, recordemos que gran parte de esto es debido a la disminución del flujo de sangre del parte del cerebro, en que esto también influye el sistema nervioso simpático y esto se le llama síncope. Algo curioso es que más adelante en la historia se menciona en un periódico de la muerte de Fran por hipotermia, de hecho los síntomas de la hipotermia aparte de la disminución de los signos vitales como es el pulso y la temperatura que sean menores a 36 grados y la dificultad para respirar, también se presenta la confusión por lo que el que haya terminado en un psiquiátrico en caso de que no hayan encontrado su cuerpo si tiene bastante sentido. Al cambio de pantalla podemos ver la primera interacción que tiene Fran con una persona en una institución psiquiátrica, el doctor, también esto es algo sospechoso que también se sabe que la tía Grace fuera un familiar suyo pero ésta esté ausente, ya que es común que los familiares acompañen al paciente y más si se trata de una niña que ha perdido a sus padres, sabemos de por medio que ella le da un regalo en el cual en ese momento obtiene el monedero. El doctor menciona que se tomará una nueva medicina llamada Duotin, pero que en lugar de ayudarla se sabe que conforme avanzamos en la historia que su tratamiento fue modificado por feniciclidina, esta sustancia beneficia a las alucinaciones por lo que Fran empieza a sufrir una psicosis, recordemos que en estos periodos las personas se desprenden de la realidad afectando su comportamiento, si ustedes se estarán preguntando que es este medicamento, bueno esto viene siendo la feniciclidina, es un anestésico disociativo, aquí entran los efectos adversos de este anestésico como lo son los ataques epilépticos, coma, adicción y aumento de riesgo del suicidio, hay momentos en los que Fran alrededor de la historia pasa por una serie de estos síntomas, podemos ver dos variantes, una amarilla y la otra es roja, por medio de ciertas notas la presentación amarilla los efectos son menores a diferencia de la presentación en roja que los efectos son mayores, por lo que a mi modo de interpretarlo quizás se pensaba tratar por medio de un antipsicótico de la época y eliminar así las alucinaciones, pero en su lugar al ser modificado por este medicamento es lo que más la afectó y eso es lo que podemos ver en la primera escena, pero hablando específicamente de la feniciclidina tenemos que esta se encarga de impedir la excitación de los receptores de glutamato de tal manera que esto los inhibe y también a su vez bloquea otro tipo de receptores, también se ven afectados otros neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, al tener niveles altos de dopamina y niveles bajos de serotonina los neurotransmisores importantes aquí se verán afectados y dan el progreso de las alucinaciones, como por ejemplo lo que está sucediendo en la primera escena, pueden escuchar varias voces que los insultan, que los amenazan, de hecho cada vez que tomamos el medicamento se escucha una voz amenazante al inicio en la que ésta se está tomando y representándose en diferentes perspectivas en cada habitación, siendo un claro ejemplo de una psicosis, por ejemplo podemos ver que el trabajador del psiquiátrico es un enfermo al pedirle algo de afecto a por parte de Fran y podemos visualizar un cerdo en una proyección de lo que refleja su comportamiento, al ser provocado esta psicosis muchas veces van acompañadas de periodos catatónicos en los que el paciente no se puede mover, aquí quisiera mencionar que las psicosis existen y que no hay que confundirlas con problemas de comportamiento, hoy en día muchos creen que el comportarse mal es estar sano, otro dato que es bastante curioso es que podemos ver la simbología de la cruz en cada una de las camas en el caso del psiquiátrico, ya que como hemos mencionado es muy común que a veces las personas piensen que estos son problemas espirituales y no problemas de psicosis, también podemos ver como hay muchos pacientes con diferentes problemas en esta clínica, los cuales Fran interactúa, aquí hay varios pacientes con diferentes trastornos, por ejemplo en los casos sobre que hay abuso infantil, unas escenas más impactantes en aquellas épocas en las que está ambientado el juego como son los casos de lobotomía y como los niños prácticamente han pasado a hacer experimentos, se muestran unas criaturas llamadas Kamalas que representan los miedos y paseando por la clínica podemos ver como hay muestras de los que fueron llevados a prácticas de lobotomía, si se preguntan que la lobotomía básicamente tomía significa retirar y lobo viene del vocablo del lóbulo, en este caso los lóbulos del cerebro, puede ser tanto el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el temporal, cada uno de estos lóbulos representa una funcionalidad importante para nosotros, por ejemplo el lóbulo frontal está involucrado en procesar información de movimiento, de atención, de planeación, de toma de decisiones, del habla, de la regulación emocional, del razonamiento, de la motivación y de la conducta, este es uno de los lóbulos más importantes, tenemos también el lóbulo parietal el cual está encargado de integrar la información de los sentidos como bien puede ser el tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor, el lóbulo occipital el cual es el centro principal para la visión, el lóbulo temporal el cual juega un papel importante para el procesamiento de la información auditiva, en reconocer el lenguaje y formar memorias, entonces al momento en el que tú realizas una lobotomía básicamente estás perdiendo cualquiera de estas funciones, por lo que es básicamente es un experimento horrible, por lo que me ha gustado bastante como Fran Bow ha representado todos estos aspectos, los problemas que tenía la medicina de antes, ahora Fran al salir del psiquiátrico se encuentra con el señor medianoche el cual fue su gato que curiosamente puede hablar con él a pesar de que claramente es imposible porque un humano no puede entender lo que dice un gato, por lo que podemos ver las marcadas alucinaciones y delirios ya que Fran sigue viendo al señor medianoche aún después de tomar la píldora, pero podemos ver también como aquí hay un convencimiento en concreto, lo que esto significa un delirio. El capítulo 3 hace referencia al estado de coma por llamarlo estado vegetal, curiosamente al ver a Fran caer en un pozo como cualquier niño esto podría ser algo totalmente mortal o como bien podría quedar en un estado vegetal, durante el desarrollo de este arco podemos ver a Fran en incerta y se puede presenciar un momento en el que ella misma salta de un precipicio, por lo que este sería una idea suicida, como bien recordamos hay un momento en el que podríamos decir que hay una idea suicida. Es interesante que también podemos ver una forma en la cual es el tratamiento por medio de hidroterapia, en este caso de Fran, la cual ha sido transformada en un árbol aparentemente y ahora está empezando a regresar a su forma natural. Y cuando salimos de las realidades de incerta podemos ver una de las mayores revelaciones donde el doctor menciona que el gato de Fran estaba muerto y que ella no quería afrontar la realidad. Todo esto ocurre en una de las escenas más importantes del juego en la que básicamente el doctor encuentra a Fran y ésta se la lleva por medio de su auto a un lugar seguro que viene siendo el cementerio. Aquí tenemos la revelación más importante de todas que es en el que se menciona que el medicamento de Fran fue modificado. Podemos ver también como hay un choque de realidades al momento en el que el doctor es secuestrado y por supuesto en el que también Fran es secuestrada. Volvemos a encontrar una vez más a la tía Grace, la cual podemos ver que nos tiene atadas por medio de cadenas. Curiosamente podemos ver en otra realidad la cual Fran es capaz de encontrarse con otra Fran menor que ella, quizás de unos 5, 6 o de 7 años, la cual está en el psiquiátrico y que ha tenido interacción con otros seres de otras realidades, que ya parecen más a la partida del juego propio y no tanto de un dato médico. Como dato curioso podemos ver que en la realidad de la Fran pequeña hay una camisa de fuerza guardada. Analizando entonces el perfil clínico de Fran podemos ver aparentemente que no tiene problemas en su expresión verbal, ya que ésta puede comunicarse, ni tampoco anedonia que viene siendo la pérdida de sentir de experimentarse emociones. Bien estos podrían ser los inicios de una esquizofrenia con síntomas positivos, recordando que los síntomas positivos se refieren a los síntomas que se agregan, como alucinaciones, delirios e ideas suicidas, a los sentimientos de culpa, como es lo que representa aquí Fran al momento en el que ésta piensa en sus padres, a diferencia de síntomas negativos que son aquellos en los que pierdes funcionalidades cognitivas, como perder tu expresión verbal, tu movilidad y la pérdida de placer, que es anedonia. Entonces resumiendo bien esto podemos ver que la historia que se desarrolla, época donde la medicina estaba dando pasos importantes, o como lo conocemos hoy en día, los tratamientos a veces podrían ser eficaces y otras veces no lo eran, y de ahí que actualmente se sigan actualizando tratamientos. Por último quisiera reservar el final de Fran Bow, ya que posiblemente el final de Fran Bow que vemos no es el final definitivo y todavía hagan falta algunos acontecimientos para poder cerrar mejor el argumento de la historia. Escuché que habría una continuación este año, un posible DLC, aún así al momento en el que estoy grabando esto si se agregan más cosas haría una segunda parte, quizás más pequeña hablando únicamente de su final. Solo les diré que es un final abierto y que se puede dar a muchas interpretaciones, pero eso sí concluimos que Fran siempre estuvo en busca de su felicidad, a pesar de que el tema de interactuar con diferentes realidades ha dejado algo de dudas. ¿Habría sido todo una alucinación de Fran al momento de estar sufriendo esta una psicosis? ¿O acaso en este mundo la interacción con Palontras y de Itward es algo que puede suceder totalmente y es totalmente justificable? Entonces aquí dejaremos la duda respecto a este tema. Por otra parte agradezco haber llegado hasta el final de este vídeo. Si ha gustado el formato, con mucho gusto podría aceptar más sugerencias. Espero les haya gustado el análisis de Fran Bow desde un punto de vista médico. Me despido de todos ustedes y nos vemos hasta la próxima.